Hola, muy buenas a todos, estamos aquí hoy para ver las Poguay y vamos a preguntar a los niños, a los monitores, qué tal se lo están pasando. ¿Qué tal te lo estás pasando en las Poguay? Estoy pasándolas muy bien porque me gusta mucho y me puedo divertir con mis nuevos amigos. ¿Alguna manualidad o algo que hayas visto? Sí, en el colegio Emilio Díaz. Pues estamos haciendo manualidades con los niños, en este caso estamos haciendo un árbol de Navidad con pajitas, purpurina, entonces lo que hacemos es ayudarles un poquito, que tienen un poquito más de dificultad, luego se lo llevan a su casa para que lo vean sus padres, sus hermanos, se lo colocan a la habitación. La verdad que a los niños nos encanta llevarse algo, hay castillos, pero también está bien el colaborar con otras actividades, ¿no? ¿Qué tal os lo estáis pasando? Muy bien, la verdad, muy divertido. ¡Genial! Yo me lo estoy pasando muy bien, la verdad, en el Tragamillas sí está súper bien. Yo no formo parte del Tragamillas, pero tengo amigos, como Elena, y luego también está mi tío y mis dos primos. Pues hemos hecho una exhibición de salto de altura, entonces hemos preparado aquí la colchoneta, no son las condiciones de competición, pero sirve un poco para que la gente vea el deporte en qué consiste. Entonces hemos echado un pique entre los dos, hemos competido a tijera y saltando de espaldas, y la verdad es que la gente ha estado viendo la competición y ha sido una actividad bastante animada. Sí, la verdad es que ha sido algo que hemos improvisado este año, gracias a última hora la incorporación de Saúl y Luis Florentini, la verdad es que la habéis podido ver, muy espectacular, pienso. ¿Qué tal te lo estáis pasando? Muy bien. Y aquí en el Tragamillas, ¿qué tal? Bien. Saltando a altura, ¿no? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!